La Marcha Verde convoca a toda la ciudadanía a la Concentración Verde, que se realizará el próximo domingo 28 de enero del 2018, en la intercesión de la Avenida México con 30 de marzo, frente al Palacio Nacional, en el marco de la conmemoración del natalicio de Juan Pablo Duarte, del aniversario de la primera marcha con el fin de la impunidad. Demandando que se actúe contra la corrupción en el país y que todos los corruptos y ladrones de cuello blanco sean enjuiciados y los culpables vayan a la cárcel. Sisto Gabin, activista de la Marcha Verde en San Francisco de Macorís, invitó a la ciudadanía a asistir a partir de las 9 de la mañana con vestimentas verdes, la que será la primera movilización pacífica y familiar que realizará el colectivo en el 2018. ENTN, Robinson Polanco